En nuestro país es bien interesante Es más el valor que se le da al hombre y no a la mujer Y si tú vas solita, por ejemplo, a la alcaldía, nadie te escucha Y lo que te digo, ¿no? O sea, cuanto es un grupo más unido, es más grande Es donde más te escuchan, especialmente las autoridades Yo creo que ha sido fundamental este trabajo que han hecho a través de voluntarios de UNIFEM Y hemos empezado a ligar lo que nosotros ya habíamos tenido de común con la propuesta de UNIFEM En presupuestos sensibles al género Pero también a recoger algunos elementos que nos han servido Por ejemplo, estas capacitaciones sobre la focalización Nos reuníamos, escuchábamos y nos llamaba la atención, por ejemplo Cómo nos daban esas clases para saber, o sea, conocer, digamos, la experiencia Por ejemplo, un presupuesto de la alcaldía Los ingresos, de dónde sale esa plata, por ejemplo Qué medios hay para que tengamos ese ingreso Y a través de esos ingresos, por ejemplo En qué se distribuye las actividades que una puede hacer en su barrio Y pedir y solicitar Aquí en Bolivia todo es fútbol, fútbol para los niños Son de 10 niñas, una, digamos, practica fútbol Entonces queremos, digamos, que las niñas vayan y jueguen voleibol o básquet o una cosa así Entonces, por ejemplo, no había los arcos, por ejemplo Entonces, por esa situación no se practica Y hemos logrado que el alcalde nos ayude con implementos deportivos Estas escuelas deportivas vacacionales en una unidad educativa que es gratis Porque no funcionaba cada día Entonces los niños van y no se dedican, digamos, mientras los padres están trabajando Los niños no se dedican a ir a los pilines o estar en las calles vagueando Pero es uno ya haciendo un deporte que es beneficioso para toda la familia Perdemos ese miedo que tenemos ¿Por qué? Porque también, por ejemplo, nos empoderamos de conocimientos Y lo más importante es eso Porque si tú conoces, si tú tienes conocimientos puedes Con conocimiento de causa puedes tú, digamos, solicitar o pedir cosas Entonces nosotros hemos logrado que se incremente el presupuesto A favor de las mujeres Entonces, como proyectos de inversión Ha habido un desglose para trabajar en capacitación y empoderamiento de las mujeres Es cierto que por la migración han viajado muchísimos varones Que trabajaban en carpintería como choferes, como albañiles Se han ido a España Las mujeres se han quedado solas Actualmente las mujeres están trabajando como limpiando las calles Tapando algunos huecos Y no ganan más que 500 bolivianos Entonces sí se logra introducirlas en esta capacitación Y enseñarles que como, digamos, tienen que tener un trabajo Igual les tienen que pagar tanto a la mujer como al hombre Por el mismo trabajo les vamos a decir cuánto más o menos sería el costo de su trabajo La remuneración y eso va a dar lugar a que también suban su autoestima Puedan brindarles a sus hijos mejores posibilidades La importancia de trabajar presupuestos sensibles al género Y la implicancia que tiene en la vida de las mujeres es tan fundamental Que debe ser algo que se pueda socializar en otros países y en otros municipios Y bueno, pues motivarlas a no desfallecer Parece imposible, pero se puede Y hay que leer la coyuntura y unidas avanzar Y hay que leer la coyuntura y unidas avanzar